de bravo.com Lávate la boca, déjalo a la mierda puta Me llamo y sucio los que tocan, usan dios de puta Problemas con la coca me la tocan, primo y el barba llevo la batuta Son hijos de puta, criados en los parques, los nitros, los porros Mi gente no hay rafes, con mucho que contarte Hay muchos rafes infiltrados, primo, que hemos venido pa' matarte Hoy es nuevo, solo que los parte, los de arriba y la de mierda parte Lucho, mi compadre, que se fó y en la pérdida de canutos en los Muchos crockers por las calles, policía, estáis en jaque Que no es la nueva escuela, que no es una secuela Que son chabones con problemas, no te enteras No tenemos sueños, no tenemos un futuro fijo O esa corte y que roban pulseras ¿Y qué coño tenemos que hacer? Con cada primo siempre a mi mi piel No pasa estas llenas, ya no tengo el karma Llevo en el concierto y luego vueltas en la cama ¿Y qué coño tenemos que hacer? No jodas primo siempre a vivir bien Con cada sexta llenas, ya no tengo el karma Llevo en el concierto y luego vueltas en la cama A mí me jodan la polis, ahora vamos de cielo azul Pero por dentro van de gris Yo te llamo, jefe y dos y me llamas en dica Así que no llevo la plata, yo no llevo el puto de leir Es azul, que se suele crisis Bebo más que isi, isi Y dos y seis, bueno, eva que sí Me he pegado siete tiros, primo como friki Pero a la de balas, y luego sube la marchiti Así que cojanes, no importa, primo lo que hablamos Chavales de familia, pero hermanos pensamos Y me unir a mi izquierda en el mundo a sus manos Y yo los porros en los huevos, vamos Es toda pensida, es toda la canción chimpana Pero con mucha iniciativa Y si estás en el disco de imprima Díganos y pillan frío, puta vida Yo me soltamos en la ira ¿Y qué coño tenemos que hacer? Con cada primo siempre a vivir bien Con cada sexta llena, ya no tengo el karma Llevo en el concierto y luego vueltas en la cama Y tengo lo que tenemos hasta ahora Con cada primo siempre a vivir bien Con cada sexta llena, ya no tengo el karma Llevo en el concierto y luego vueltas en la cama